Secretaría de Educación Pública, pues dio a conocer los lineamientos para poder regresar a clases. Esto en los diferentes estados donde ya pues haya condiciones y hasta que haya condiciones en el estado de Puebla, pues hace algunos días Miguel Barbosa dijo que no hasta que se termine la pandemia. El regreso a clases presenciales es algo que tiene contemplado la Secretaría de Educación Pública, pero debido a la pandemia por COVID-19 que se vive actualmente en México, se tienen muchas reservas al respecto y muchos filtros que se deben cumplir para garantizar la salud de los niños, que sin duda es lo más importante. Es por ello que la SEP dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que se habla sobre cómo van a ser las condiciones y cuáles van a ser los requerimientos para todas las escuelas que conforme puedan, de acuerdo al semáforo que exista en sus respectivos estados, se reintegren a las clases presenciales. La Organización de la Secretaría de Educación Pública señaló que el acuerdo que el regreso a clases presenciales va a ser de manera gradual y con un orden que se va a ir definiendo conforme se pueda realizar esta actividad. Estos son los puntos que señala el Diario Oficial de la Federación sobre el regreso a clases. 1. La recolección de evidencia fotográfica o digital del inmueble en la que se observen detalladamente las instalaciones e instalaciones especiales durante la visita del Federatorio Público al domicilio señalado para la presentación del servicio educativo, la cual deberá sustentar el estado en que se encuentran según correspondan dichas instalaciones. 2. La inserción en el instrumento notarial de la evidencia fotográfica o digital a color, clara y enfocada, de la totalidad del inmueble, objetivo de verificación que permita apreciar con suficiente claridad que las instalaciones e instalaciones especiales, incluyendo áreas comunes de servicios y de circulación acondicionadas y equipadas, son óptimas para el funcionamiento y por ende, para la impartición del plan y programa de estudio, objeto de solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios. 3. La descripción del equipo con la que fue tomada la evidencia fotográfica o digital, nombre de la persona que recabó, quien deberá corresponder al representante legal o apoderado legal acreditado, de tal forma que es el instrumento notarial, se deje constancia de la existencia y congruencia con lo que se manifieste en sus diversas documentales presentadas. Todo esto con la finalidad de que las escuelas cumplan con todos estos requisitos y puedan dar total seguridad a los profesores y alumnos de tener sus clases presenciales sin que se puedan arriesgarse a un contagio de coronavirus.